7.55, el consumo de aguardiente fue motivo de debate en la Corte Constitucional. El alto tribunal convocó a una audiencia para contar con los elementos necesarios para decidir si elimina o no elimina el monopolio que hay con este popular licor en las regiones de Colombia. La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión trascendental. Se trata de estudiar si le da la garantía a la gente de decidir si puede o no consumir cualquier tipo de aguardiente independientemente de donde se produzca. Pero a la vez que este derecho no dé al traste con el derecho que han tenido los departamentos al monopolio de sus propios aguardientes y los ingresos que les generan. La supresión de la salvaguarda conducirá a una explosión positiva de la industria licorera, a una innovación inédita de sus productos y a una dinamización del mercado que sin duda incrementará la renta. El tema de la libre competencia causó tanta polémica que hasta los gobernadores mostraron posiciones encontradas. Mientras Valle y Cundinamarca pidieron mantener el monopolio, el de Caldas se opuso a mantener la restricción. Perder casi 2.000 empleos entre directos e indirectos y eso también afectaría las rentas del departamento porque tendría que responder por esa problemática de la licorera. Estamos protegiendo nuestro monopolio, que esas son las rentas en las cuales vivimos. No somos los ciudadanos quienes deberíamos tener la capacidad de elegir libremente el aguardiente que deseamos, sin imposiciones ni restricciones. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional que determinará si los colombianos podrán acceder y elegir consumir aguardiente de cualquier parte del país.